Así es, justo precisamente en este momento nos vamos al estado Varinas, donde se está realizando un homenaje y acto de velatorio al rey de la bandola Anselmo López. Marínez Torres, con los detalles. Adelante, Marínez. Así es, compañeros y compañeras de Venezolana de Televisión, nosotros nos encontramos acá en la Casa del Alba, justo en el Salón Voces del Alma, hoy haciendo pues esta despedida a nuestro rey de la bandola Anselmo López. La música hoy se siente, cultores y cultoras, familiares, amigos, hoy Varinas y Venezuela, diciéndole este adiós y este hasta siempre al rey de la bandola Anselmo López. Un legado musical, un hombre que nos regaló música a nivel nacional e internacional, que dejó formación también en los nuevos instrumentistas de este bello instrumento. Vamos nosotros al ritmo de la música hoy, de los sonidos que despiden Anselmo López, a escuchar entonces las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Qué difícil, qué difícil, qué difícil son los momentos más altos de la historia. Hoy, a 197 años de aquel eterno y maravilloso discurso ante el Congreso de Angostura, que el Libertador diera, no sólo para su momento, sino para todos los tiempos, dándole la importancia extraordinaria que tenían tanto las luces como la moral de una república, entendiendo que era la moral, la dimensión verdadera para construir una independencia más allá de lo político y de lo económico, una verdadera independencia cultural. Pareciera uno escuchar ese rumor y pareciera uno entender ese proyecto justo hoy que despedimos al rey de la bandola, Anselmo López. Padre de 23 hijos, abuelo de 50 nietos y más de 50 bisnietos y podemos decir taita del alma venezolana y por lo tanto padre de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas que gracias a sus cuerdas, gracias a su temple, podemos encontrarnos para siempre con el sonido que nos da origen y también nos permite la esperanza de un devenir. Son los cultores y las cultoras, sin duda alguna, quienes sostienen la memoria de una patria, pero son ellos también quienes cultivan el imaginario y los afectos de una república. Hay verdades que solo pueden ser cantadas, hay verdades que solo las pueden pronunciar las bandolas, las maracas, las arpas, los cuatros, los tambores. Hay verdades que le pertenecen a la música, hay verdades que le pertenecen a otros lenguajes que las palabras no logran alcanzar. Sin embargo, hemos sido enviados acá una comisión sentida, una comisión de hermanos y de hermanas que el presidente de la república, Nicolás Maduro, encomendó para entregarle a Anselmo López, al rey de la bandola, la más alta designación que la república concede a sus hijos, a sus hijas, a quienes han dado la vida por mantener la moral de Venezuela. Una orden, sin duda, merecida, tuvo Anselmo todos los reconocimientos en vida que pudo tener un cultor, porque fue él la referencia planetaria de Venezuela, fue él la referencia de esa afirmación de lo nuestro, de nuestras raíces. Pero hoy, en este momento difícil, donde Anselmo cambia de paisaje, como dijo el presidente Nicolás Maduro en su homenaje, cuando Anselmo da un salto a la eternidad, cuando le corresponde recibir la orden libertadores y libertadoras de Venezuela. Una orden que es también para Varinas, que es también para El Llano, y es también para todos los venezolanos y venezolanas, que seamos capaces de emular la vida, el ejemplo y el trabajo del maestro Anselmo López. Yo creo que él hoy es como un río, un río fuerte, un río eterno, un río porque solo los ríos parece que se van cuando en verdad se quedan. Anselmo, maestro, nos corresponde no despedirte, sino darte la bienvenida al para siempre, a esta república que te recordará y que mantendrá tu legado. Pido entonces al Teniente Escalona, quien ha llevado adelante el proyecto Corazón Llanero, y ha sostenido también la índole de la música criolla. Pido también a Cecilia Toth, quizá una de las voces más hermosas que tiene la capacidad de alegrarnos aún en las tonadas más tristes. Pido también al maestro Ismael Querales, al maestro Vidal Colmenares, para que me acompañen a poner en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, esta condecoración merecida. Adelante. El maestro de la bandola, el rey de la bandola, Anselmo López. Vemos allí como se coloca allí el maestro Vidal Colmenares, familiares, su compañera de vida, sus hijos, el maestro Ismael Querales allí, acompañando la secretaria general de gobierno, y escuchamos las palabras. La música infinita del maestro Anselmo López. Hasta cada rato, maestro, hasta siempre, y que suenen las bandolas, las bandolas de la República, los aplausos de la República, las voces de la República, los tambores de la República, los cuadros de la República, que todos los niños canten, porque tenemos patria, porque tenemos futuro, y porque hay esperanza en esta música. ¡Que viva Venezuela! Así nosotros hacemos este contacto con Venezolana de Televisión. Toda Venezuela, Ibarinas hoy, con sentimiento en el corazón, y al ritmo de la bandola, al ritmo de esa formación grata que dio el maestro Anselmo López, nosotros devolvemos este pase a los estudios. Un abrazo a todos esos cultores y cultoras que siguen hoy apostando por la música criolla, por la música venezolana.